¡Que va la prima! Una esquina y otra esquina, y también hay varias más En la última te encuentro y comienzo a zapatear ¡Se acaba! Ya se acaba la primera, un girito y algo más ¡Que va la segunda! Es un baile sencillito, para todos muy dulzón Bien peñero y modosito, ya lo bailan con amor Los teñitos soy señores, y les brindo el corazón Una esquina y otra esquina, y también hay varias más En la última te encuentro y comienzo a zapatear ¡Se acaba! Ya se acaba el norteñito, todos lo saben bailar ¡Se va el chamamé peñero! ¡Se va el chamamé peñero! ¡Se va el chamamé peñero! ¡Gracias! 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 ¡Se va la primera! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Ar escutarus! ¡Adentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Samba! ¡Bailesito! ¡Se acaba! ¡Se va la primera! ¡A adentro! ¡Se va la primera! ¡Se va la primera! ¡Se va la primera! ¡A adentro! ¡Samba! 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 ¡Samba!